En otros temas, un informe sugiere que la leche materna inducida con fármacos por mujeres transgénero que nacieron varones es tan buena como la leche materna de una mujer. La investigación fue realizada por el Hospital Royal Sussex de Inglaterra y abre puertas para que las personas transgénero puedan experimentar la lactancia. Y para hablarnos del tema nos conectamos ahora con la doctora Ana María Sotillo, pediatra y consultora certificada internacionalmente en lactancia materna. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Una noticia, la verdad, bastante sorpresiva. Físicamente, con la ayuda de estas hormonas y de medicamentos, ¿puede una persona que nació hombre amamantar a un bebé? Mira, los casos clínicos que hay son muy aislados porque se han hecho... Hemos visto en artículos que se han descrito en el año 2018 y en el año 2021 que dos mujeres trans, ellas se pusieron con terapia hormonal y también con extracción o succión de la mama con bombas y lograron obtener una cantidad de líquido que fue aproximadamente de unas 3 onzas, 5 onzas, pero que fue en un tiempo muy limitado, de aproximadamente menos de 6 semanas. Eso es lo que hemos visto históricamente y en la literatura también. Ahora, doctora, otra pregunta que nos surge en este momento es, realmente lo que dice el estudio es que a través de las hormonas es que la mujer trans ahí puede amamantar. Y yo sé que siempre las madres estáis muy preocupadas con el tema de las hormonas que se transmiten al bebé. ¿No sería este exceso de hormonas algo perjudicial para el bebé que está amamantando? Bueno, cuando lo hacemos en las mujeres, es un tratamiento seguro cuando conocemos los antecedentes de las mamás, mamás que no tengan antecedentes de tromboembolismo, porque hay que tener muy en cuenta que están recibiendo estrógenos, progesteronas, porque lo que tratamos es de imitar el embarazo y se le da anticonceptivos orales. Ahora bien, muchas mamás pueden inducirse la lactancia con solo la extracción. Es decir, puede ser muy poderosa la extracción y de esta manera lograr producir, empezar a producir la leche y ya una vez cuando nace el bebé, con la oferta y la demanda se establece la lactancia. Como siempre, doctora Sotillo, gracias por estar aquí en la edición digital. Y bueno, un tema bastante polémico. Cada persona toma en su casa su decisión. Gracias. Gracias a ustedes.